Con la Dirección de Juventudes, pero también con una gran participación federal de lo que es el Consejo Provincial de Juventudes, que tiene representantes en cada uno de los 19 departamentos de la provincia de San Juan, y que esto nos ha permitido, de alguna manera, promocionar el programa en todo el ámbito de la provincia. ¿Segunda vez en el año que se hace esta entrega? Nosotros entendemos que esto es una inversión importante y que cada vez que sea necesario lo vamos a hacer. Claramente hay un trabajo de selección, de evaluación, y luego vendrá un trabajo también de monitoreo de cada uno de los proyectos. La idea es que estos proyectos puedan llegar a buen puerto, que no se caigan a mitad de camino, que esto sea el inicio para muchos emprendedores que claramente estamos potenciando con este recurso económico y que probablemente en algún momento desee mejorar o ampliar este proyecto, desee ampliar esa faceta como emprendedor y que claramente nuevamente el Estado puede estar presente. ¿Para insertar nuevos sectores de producción? Sí, claramente, digo, nosotros que trabajamos con distintas franjas etarias, hay distintos proyectos, distintas iniciativas, obviamente el joven tiene un gran espíritu emprendedor, lo que hace que realmente muchos de sus proyectos sean innovadores, que sean nuevos, que tengan que ver con la tecnología en muchos casos, y que bueno, claramente nosotros desde el Estado sentimos este compromiso con esta franja etaria y claramente lo ponemos de manifiesto a través de esta importante inversión que es el gobierno de la provincia. ¿De cuánto es la inversión? ¿Cómo se han comportado aquellos que han recibido este joven poder? ¿Tienen continuidad de estos emprendimientos? Bueno, lo que nosotros hoy estamos haciendo, digo, a partir de esta inversión de los 30 millones de pesos, es dando el puntapié inicial de estos proyectos, otros ya vienen encaminados de etapas anteriores del joven poder, tanto de la primera o de la segunda etapa, esta es la tercera edición, que año tras año el gobierno ha ido generando una ampliación de esa inversión, arrancamos con 5 millones de pesos, pasamos a 10 millones de pesos, hoy estamos en 30 millones de pesos, cada uno de estos emprendedores comienza a dar sus primeros pasos, ya hay otros que lo vienen haciendo, y que claramente hay etapas de monitoreo y de capacitación durante ese proceso que claramente lleva adelante el emprendedor para poder mejorar y perfeccionar su producto. Exacto, eso es mi pregunta, ¿a eso se ha referido? Exactamente, sí, por supuesto, hay seguimiento, se sostienen los proyectos con el tiempo, creo que ese es parte del objetivo, que el proyecto no se caiga, que no tenga una duración corta, por eso hablo que, y digo que es realmente importante este acompañamiento del Estado, que no solamente tiene que ver con el aporte económico, sino que tiene que ver con ese seguimiento, con ese acompañamiento a cada uno de estos jóvenes emprendedores. ¿Ya se está trazando líneas para el próximo joven poder? Sí, por supuesto, el año que viene seguramente vamos a tener una nueva etapa con más jóvenes, con más proyectos y obviamente con una mayor inversión también por parte del Estado. El proyecto de presupuesto, ¿cuáles son los ejes fundamentales de su cartera? Bueno, claramente el presupuesto tiene cierta austeridad, digo, son momentos en los que el Estado debe ser eficiente, pero a la vez debe ser moderado a la hora de proponer el gasto, sin grandes cambios, siempre atendiendo a sectores vulnerables, atendiendo a muchas necesidades que se nos plantean desde la comunidad sanjuanina, pero bueno, siempre pensando en esto, tal cual nos pide permanentemente el Gobernador, que debemos generar acciones, pero que claramente también debemos ser buenos amigos.